¿Qué es el cáncer infantil y de adolescencia? ¿Qué es el cáncer infantil y de adolescente? La creación de unidades que atiendan específicamente al cáncer de los adolescentes, como ha puesto la Sedeja de la Comunidad de Madrid, creemos que es un primer paso para que poco a poco haya mejores resultados clínicos en este grupo de población que es tremendamente vulnerable.